Hola, sí. En esta oportunidad te deseamos un feliz cumpleaños, bendito Padre Israel, la agrupación musical, Jesucristo, hombre. ¡Gracias por ver el video! 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 Israel, roca mía, escudo de vida, Jehová, mi salvador, Jehová, mi salvador. Agrupación musical, Jesucristo, hombre, de esta manera, bendito Señor, te alabamos a través de las melodías felicianas. Y te dedicamos a esta preciosa melodía, con mucho amor y cariño, esperando sea de tu agrado, bendito Padre y mi Padre. Música Porque Jehová, Jehová dejará a su pueblo Israel. Música Roca mía, escudo de vida, Jehová, mi salvador. Jehová, Jehová, mi salvador. Jehová, Jehová, mi salvador. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Música Música Música